Los adeptos Astarte de Warhammer 40.000 son, y por mucho, los guerreros más poderosos de la ficción. Ideados por la mente del dios emperador de la humanidad, un ser de poder divino y conocimiento absoluto. Cada Astarte ha sido modificado genéticamente para superar en todo sentido a lo humano. Pueden luchar días enteros y sentir fatiga, sobrevivir al vacío del espacio, cargar pesos imposibles. Podrían reventar uno de sus corazones y seguirían luchando al 100% de sus habilidades hasta que la herida sana en cuestión de minutos. Los adeptos, psicoadoctrinados para ser incapaces de sentir miedo alguno, también conocidos como los ángeles de la muerte. Portan armaduras que aumentan sus habilidades sobrehumanas y armas de destrucción masiva. Podrían acabar con cualquier Spartan o Jedi en cuestión de minutos y el Doom Slayer la tendría muy difícil contra uno solo de estos tipos. Aunque claro, no son un puñado, sino cientos de miles de Astartes que viajan por toda la galaxia como los defensores de la humanidad. Y aún así, no dan abasto, porque en el universo de Warhammer 40.000, las amenazas son infinitas.